no hay sentido ok porque no hay sentido es un cuerpo quiero hacer el sentido del porqué no hay sentido pero no le gusta si no te has escrito que estás esperando para suscribirte y activar la campanita de notificaciones y es que cuando Diego habló con Madison le insinuaron y más Diego le insinuó que fue el cuarto agua quien la nominó que los que dicen ser sus amigos la nominaron y pues Madison ni lenta ni perezosa les voy a decir a José también a Paty porque la habían nominado ella no entendía eso no le busques el sentido porque no hay sentido y es que recordemos que son nominaciones ahí es como que al que si me caes bien o me caes mal de todos modos me toca nominarte y pues yo creo que Madison debería de estar feliz de ir a nominaciones porque ahí es donde se va dando cuenta cada famoso si es fuerte o no si el público lo quiere aún o no y si regresa pues va a saber de que el público pues la sigue favoreciendo para que se quede una semana más en la casa y no estar en la intriga como otros por ejemplo como Arturo Carmona que nunca ha ido al Zoom de saber si el público lo quiere o no ok es como igual todo lo que nominamos es más ya estamos creo que la mayoría dijimos no tenemos razón y bueno y es que aquí vi muchos comentarios dentro del chat que dijeron bueno Madison tú le estás preguntando a la persona que te nominó porque están diciendo Patty te nominó y tú pensando en que cosas ahí bueno ahí vemos el chat pues muy 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 dividido pero vemos la cara de Madison como si molesta no convencida con lo que le está diciendo Patty y José y es que ella en la lavadora dijo ellos quieren convencerme de que yo tome otra actitud pues claro como no están nominados entonces es fácil para ellos decirme eso no no le busques sentido no hay sentido ok porque no hay sentido es un juego tú también eres mi amiga y si yo veo a alguien que habla mal de ti siempre te me dejen ¿me entiendes? y bueno pues sí es que el juego es así o sea ellos no pueden si ya tienen una amistad que se está consolidando dentro de la casa no puede como que desquebrajarse todo eso solo porque lo nominaron porque a fin de cuentas esto es esto es un juego esto es un show esto es ficticio esto no existe en la vida real de cada uno de ellos porque saliendo de la casa todo queda olvidado entonces no no vayas por ahí no le busques sentido y no te dejes contagiar por eso dicen cuando dijo Dania es mejor no buscar no buscar porque si no vas a encontrar quien busca encuentra y luego te vas a lastimar Madison porque una cosa son sus motivos y lo que dijo de chingar a su madre eso está muy fluido lo sabes y es que también aquí le mencionaron lo que Aileen dijo de chinguen a su madre porque si lo dijo pero de ahí Aileen dijo no eso fue en broma y todo pero Pati le dijo es que tienes que aclararlo porque el público puede pensar otra cosa y si se dejó intoxicar Madison lamentablemente por Diego y Aileen por lo que le dijeron a ella de que el cuarto agua había votado por ella no busques justificación o sentido a las nominaciones porque son parte de un juego Madison de verdad no sé no hay había un persona que me presentan en mi posición y bueno pues es ahí donde Madison también dice bueno hay personas que no están en mi posición y es fácil hablar pero ahí estamos viendo de que José también está nominado pero José está tranquilo porque sabe de que Arturo lo va a salvar por tercera ocasión o bueno al menos eso pensamos y bueno pues ahí está la lógica de Madison es decir porque a mí me nominaron y a otros no a los que no han ido al Zoom todavía siguen invictos por ejemplo la materialista por ejemplo Osmel Arturo que obviamente es el líder de la semana puesto por producción pues no lo pueden nominar quien más no ha ido al Zoom que no ha pisado Zoom porque solo me acuerdo de Yameiri de Osmel de Arturo y quien más yo creo que de ahí todos ¿no? Sí quizás sí tienes razón yo sé yo sí tengo ahora así que déjame tus impresiones acá abajito y recuerda seguirme en Instagram como usen22oficial nos vemos en un próximo video feliz viernes